¿Qué pasa con la comida? Hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero aparte de eso, hemos intentado que haya un poco variedad de planteamientos y de formas de ver un poco el tema de la introducción de la circularidad en nuestros procesos y en el proceso completo de la empresa. Es decir, desde la compra hasta la venta, en todo el desarrollo de los productos y cómo se gestionan los clientes, cómo se gestionan los proveedores, dar un poco una visión completa y variada dentro del sector. Decía que es importante que la jornada sea dinámica y variada porque a esta hora, a las cuatro, justo después de comer, pues como nos seamos un poco aburridos, igual se nos queda alguien dormido en la sala. Me ha pasado alguna vez, ¿eh? Alguna jornada que alguien se echa la siesta. Esperemos que no. Pero bueno, si sucede, pues oye, trataremos de hablar un poco más bajo para no molestarle y que, bueno, que por lo menos descanse. Bueno, yo soy Luis Blanco, soy el secretario general de la Asociación de Empresas Químicas. Por dos minutos de introducción, simplemente explicar que somos una asociación que agrupa desde sectores, en principio, bastante básicos. Lo que pasa es que la variedad que tenemos en el sector químico, pues la gente se imagina sector químico como la gran petroquímica de Tarragona o de los… Bueno, pues de un montón de sitios de Rotterdam. Y, en realidad, nosotros tenemos desde, efectivamente, pues la refinería de petróleo, Petronor, hasta empresas muy pequeñitas dentro de la asociación y algunas con un trabajo de marketing muy potente. Es decir, gente que vende producto a final de línea, a consumidor final y que tiene un trabajo de marketing, pues muy potente, ¿no? Creo que, al final, es lo que más condiciona el trabajo de las empresas, ¿no? El cliente al que se dirigen y al que sirven. Bueno, sí que es cierto que tenemos solo algunas características especiales. Estamos muy al principio de muchas cadenas de valor. Estamos intervenidos por la legislación, pues a tope. Sí que es verdad que, bueno, el otro día un amigo y compañero me decía, ¿te acuerdas cuando hacíamos cosas bonitas? Ayudábamos a las empresas a hacer ISO 14.000 y tal. Yo creo que al final es que éramos más jóvenes y más ingenuos, pero en realidad la velocidad a la que hoy en día se mueve la legislación es tremenda. Bueno, todas las consideraciones, todos los proyectos que hacemos vienen condicionados y siempre tiene que estar presente el driver, que es como se llama ahora, la palanca en materia normativa y nos condiciona en todo momento. Hemos venido trabajando en el año 2022 con la iniciativa Pime Circular de IOVE en dos proyectos bastante potentes. Uno de ellos en el que ha estado Herbel trabajando y, bueno, que seguimos trabajando. Y, bueno, nos centraremos en este caso. Tenemos cuatro ponencias que hemos intentado que sean muy variadas. En principio, en la primera intervención, la era Susana Velasco de Herbel Electroquímica. Herbel es una empresa pequeñita ubicada en Hermua, familiar en segunda generación, lo cual es un reto importante. Luego, la tercera es todavía más complicada, pero la segunda generación es un reto interesante y, al final, están especializadas en el sector de tratamientos superficiales, de proveer de productos y, en algunos casos, de maquinaria e instrumentación. Sí que es verdad que los clientes suelen ser también de perfil pequeños, en general, empresas pymes, algunas más grandes, pero otras, en general, pequeñas. Y yo le he pedido mucho que nos hable un poco de la dinámica con clientes. Estuve el otro día en una presentación que, bueno, dio Cristina Garmendia a una conferencia, que es la presidenta de la Fundación Ecotec... No, Ecotec no. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Me sale Eco ya en todas las partes, pero bueno. Ecotec. Bueno, no sé. El caso es que es una fundación para el tema de innovación y dijo una definición que me gustó mucho. Dijo que la innovación es cualquier cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, y que genera valor, y no solo económico. Entonces, la verdad es que la definición me gustó mucho y me pareció muy inspiradora en muchos aspectos. Entonces, sí que le he pedido a Susana que, bueno, al final me costó un poquillo convencerla, vamos a decir, pero la idea es que la dinámica que tienen ellos con los clientes me parece súper interesante. No estamos hablando de innovación, no estamos hablando solo de altísima tecnología, aunque siempre decimos que un bote de pintura tiene más tecnología que cualquier microchip medio, pero bueno, pero no es el caso, sino que estamos hablando de más dinámicas. Después creo que intervendrá, vale, creo que Miquel me parece que estaba, estaba Miquel Larrañaga, que viene del grupo Iruruna. El grupo Iruruna es, bueno, en principio está en Aceitia, basado básicamente en tema de barnices de toda la vida para el tema de madera, pero sí que es verdad que con la ampliación que ha hecho el grupo Oropal, que al final los correctores del Word te corrigen y te ponen Oropel todo el rato, hay que tener cuidado, Oropal, y sí que ahora tiene, bueno, más pintura decorativa y otros elementos, ¿no? Sí que hablaremos bastante del tema de etiqueta ecológica europea y un poco las ventajas que tiene esa forma de pensar, ese cambio en la estructura de pensamiento que genera esas dinámicas de trabajo en la empresa y cómo han funcionado. Después intervendrá Nasa Edur Turi, que es del departamento técnico de Zorrelor. Zorrelor es una empresa de Vitoria que trabaja en un sector especialmente competitivo en Euskadi, que es el de formulación para, digamos, pues para servicios industriales, limpieza, pues, yo que sé, tienen una fórmula buenísima para eliminar grafitis de las paredes, que funciona fenomenal, y al final, bueno, todo eso hay señores, bueno, pues como Ana, que se dedican, señoras, que se dedican a investigar en laboratorio cómo hacer eso más eficiente y siempre, bueno, pues trabajando un poco en una idea que yo creo que subyace en este sector siempre, que es el tema de lo que llamamos tradicionalmente competir para quitar la calavera, ¿vale? En el tema de la sostenibilidad desde el diseño es un tema que en el sector ha sido tradicional porque siempre eres más competitivo si eres capaz de reducir la peligrosidad del producto. Si conseguías desarrollar un producto con la misma eficacia, con la misma función y con las mismas características, pero eras capaz de quitarle la calavera y dejarlo en aspa, antes el aspa con el fondo naranja, ahora la admiración, pues al final, evidentemente, tenías una ventaja competitiva clara. Y ese trabajo ha sido tradicional siempre, toda la vida, en la química de formulación. Y bueno, finalmente le hemos pedido a Inés que al final, bueno, Inés es directora de IMAX de Masí del grupo Galeus y al final nos interesaba mucho que participara alguien que está al final del ciclo, ¿vale? Es inevitable al final que por muchos procesos de valoración que hagamos, por mucha investigación que hagamos, hay una cosa que la química no va a cambiar, que es que las reacciones químicas perfectas no existen. Todos los que sois químicos, que hay varios insignes por aquí, sabéis que las reacciones químicas perfectas no existen. No, no. No. 100% de reactandos, 100% de... no, 100% de reactivos, 100% de reactandos no funcionan. Vale. Entonces, un resto siempre va a quedar. Entonces, va a ser necesario que tengamos al final de línea gente especializada trabajando y que siga también trabajando en circularidad. Yo en ese aspecto, al final, sí que tengo que romper una lanza por el tema de las infraestructuras y las necesidades de final de línea que tenemos. Yo tengo un amigo que decía que cuando se marchó de vivir de casa de sus padres, decía, joder, es que antes era comodísimo. Yo dejaba la ropa sucia en el suelo de la habitación y al día siguiente aparecía planchada dentro del cajón. Era una maravilla. Bueno, pues eso es un poco a lo que nos enfrentamos en materia de residuos. Debemos dejar, convertirnos en adultos y darnos cuenta de que al final hay mucha gente haciendo un trabajo muy importante al final de toda la línea y que ese trabajo es imprescindible para que la circularidad de verdad funcione. Si, bueno, le he pedido a Susana que me acompañe aquí en la presentación, pero le voy a dejar ya que haga su presentación. Se irán rotando los ponentes según les toque, pero luego hemos hecho aquí un montaje para intentar que suban los cuatro y que estén aquí arriba. Tenemos un micrófono y entonces, bueno, pues estarán... Supongo que estáis abiertos a cualquier pregunta que os puedan hacer. No, Miquel me dice que no con la cabeza. Cualquier pregunta que os puedan hacer, pero bueno, yo, si os parece bien, pues empezamos y a ver si conseguimos ajustar el horario. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Luis, soy Susana Velasco y pertenezco a una... Nosotras solemos decir supermicropime, porque pues hacemos, la verdad es que cosas chulas y estamos satisfechas con el programa y con nuestra actividad. Somos supermicropime, pero tenemos dos delegaciones y somos solo nueve personas, siete mujeres y dos hombres. Totalmente industrial, no somos administradoras de fincas, no somos gestoras, no, somos fabricantes de producto químico para tratamiento de superficies y para tratamiento de aguas residuales. Y además de fabricar el producto químico, pues proveemos al cliente también de la solución de maquinaria, abrasivos y lo que se necesite. Siempre nuestra filosofía, por eso le parecemos tan molonas ahí a Luis, que siempre nos lo dice, es que siempre hablamos de soluciones, no hablamos de, eh, necesito... No, no, no. El cliente tiene un problema, tú le das la solución y eso es un cliente pequeño, mediano o grande, pues para toda la vida, ¿no? Aparte de tener las dos delegaciones, tenemos un departamento de I más D, pues bastante bonito, interesante desde siempre, desde los inicios de Herbel, porque como ha dicho Luis, todo el que ha fabricado productos químicos alguna vez, el primer interés que ha tenido siempre ha sido, primero, interés, no, en más obligación en cumplir la legislación, pero luego un interés muy importante en ofrecer esa ventaja competitiva ofreciendo productos con menos peligrosidad, con menos frases S, menos frases R, que eran antes por lo menos, y si pueden ser sin pictograma, pues mucho mejor que con la admiración. Para Herbel, para nosotras, bueno, cuando conocimos a AVE química y empezamos a hablar de ODS y de circularidad y de todo eso, cuando nos presentamos, Raquel y yo, resulta que hacíamos un montón de cosas que nosotras no llamábamos circulares, no llamábamos sostenibles, no llamábamos tal, pero, ojo, pues hacíamos, hacíamos cosas. ¿Por qué? Pues simplemente por una conciencia, una conciencia de protección del medioambiente, una conciencia de sostenibilidad, decimos ahora, no sé cómo lo explicábamos antes, pero siempre, desde siempre, desde nuestros inicios hemos estado volcados, quizás un poco viene de la culpabilidad de fabricar productos que ensucian y que no se pueden verter directamente y que necesitan unos tratamientos y unos procesos para poder verterlos adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin que nadie nos dijera nada, nos pasamos de tratar en una físicoquímica los vertidos para cumplir con la legislación a plantear una planta de vertido cero. Y eso, pues mucho antes de que el mercado lo pidiera. De hecho, estuvimos un montón de años sin vender ninguna, porque nos adelantamos a esa necesidad, ¿no? Pero a nosotras nos parecía que dentro de la filosofía, pues que teníamos que hacerlo así. Bueno, la legislación es la que primero nos ha pinchado siempre para estar modificando los productos químicos y la forma de trabajar. Pero, como he dicho antes, el buen hacer empresarial y la conciencia es lo que de verdad nos impulsa. Y también lo agradecido que se ve el cliente cuando, antes igual menos, pero ahora cuando el cliente habla contigo y le transmites esa conciencia, pues como que, bueno, luego hablamos de dinero y ya igual cambia la cosa. Pero en principio, esa idea verde o esa idea sostenible gusta mucho a los clientes. Este año, como ha dicho Luis, hemos empezado a participar en el proyecto SITRA. Y, bueno, os voy a contar muy resumidamente, una de las líneas que tenemos nosotras, que ahora llamamos sostenible, que antes llamábamos mantenimiento de los baños, pues es que intentamos alargar la vida del baño del producto, en este caso de sengrases, por ejemplo, lo máximo posible. Para eso, lo que hacemos es tomar análisis periódicamente, acordados con el cliente, etcétera. Tomamos el análisis, hacemos en el laboratorio, reportamos el resultado, tal, y le damos la instrucción al cliente de lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Que con el modelo SITRA nos hemos dado cuenta que eso es súper circular, súper maravilloso para el cliente. Pero ¿cuánto le cuesta a Herbel eso? Madre mía. Cuando nos hemos dado cuenta de los números, hemos dicho, ostras, ineficiencias por todos los lados. Entonces, bueno, vamos a seguir con la misma idea circular y vamos a seguir ayudando al cliente a alargar la vida de los baños lo máximo posible, a reutilizar, a hacer vertido cero, a todo lo que estamos haciendo, pero vamos a intentar optimizar ese sistema de trabajo por otro lado, sin quitarle circularidad, pero que sea rentable o que por lo menos no nos cueste dinero, como hasta ahora nos está costando. Así que el proyecto SITRA a nosotras nos va a venir, nos va a venir muy bien. Y ha insistido Luis en que os hable de la servitización del posprocesado, que es un proyecto que todavía no tenemos en marcha, pero ya llevamos hablando de ello bastante tiempo. Igual ni siquiera se sabe lo que es el posprocesado, pero os lo digo claramente. La fabricación aditiva, la impresión 3D, es ahora la forma de fabricación más sostenible que hay, o eso nos venden por lo menos, porque pues se puede hacer cualquier pieza, cualquier forma que imagines, la puedes imprimir. No necesitas gastar más material que el que mínimamente necesites y no estás desperdiciando nada, ¿no? Bueno, más o menos así a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Que después de imprimir la pieza, si la superficie queda áspera, queda rugosa y no te gusta para tu acabado final, pues tienes que hacer un posprocesado y ahí es donde entramos nosotras. Hasta ahora hemos ido donde esos clientes que fabrican piezas de aditivo y les hemos intentado ayudar a cada uno con sus piezas. Nos hemos dado cuenta de varias cosas. El sector de la impresión aditiva de la fabricación 3D es un sector muy, muy, muy elitista, muy limpio, muy innovador, muy tecnológico, muy, 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 que no tiene nada que ver con el producto químico, con los pictogramas, con los porcentajes de fabricación, con temperaturas, con tiempos, con todo eso no tiene nada que ver. Entonces, después de llevar ya unos cuantos años intentando solucionar a cada cliente su situación y su problemática, nos hemos dado cuenta que lo que de verdad le viene bien al mercado y lo que de verdad el mercado necesita es que alguien que tenga todos los abrasivos, las maquinarias, todo el conocimiento para hacer esos trabajos y que no le asuste el producto químico, los pictogramas ni las altas temperaturas de trabajo, por decir algo, pues puede hacer ese trabajo. Y ahí es donde nos queremos meter el año que viene, en dar ese servicio de posprocesado completo, desde desempolvado hasta disminución de rugosidad, acabados pintados, metalizados, níquel químico, en fin, todo lo que se nos ocurra que se puede hacer en piezas de aditivo o en versión 3D, en vez de que el cliente tenga que ponerse todo, todo, todo en su casa, que por otro lado, menudo lío y menudo luego vertido y ponte un tratamiento o gestiona adecuadamente todo eso que generas, en fin. Vamos a solucionar esa problemática de una vez y en casa, digamos, ofreciendo esa solución completa al cliente de partidas cortas de fabricación aditiva. No nos podemos meter con estampación y eso, cada uno ya en estampación, en fundición, eso ya cada uno tiene la solución en su propia empresa, pero en los de tiradas cortas, pues vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a conseguir? Pues vamos a reutilizar 85% de agua, vamos a disminuir el residuo en 30% porque vamos a reutilizar un montón de residuo que se produce en las máquinas, vamos a poder volver a utilizarlo hasta que llegue a su vida útil final. Los abrasivos, otro tanto de lo mismo, un abrasivo que para una pieza no te sirve, para otra te viene fenomenal. Y nosotros vamos a tener todas las tipologías, geometrías, tamaños, para poder elegir en cada momento el que mejor nos interese. Por otro lado, vamos a poder hacer juntas las piezas de un cliente, de otro y de otro. No tenemos por qué hacerlas de una en una. Entonces, en fin, yo creo que todo van a ser ventajas y por eso este proyecto nos gusta también un montón. Vamos a ponernos unas placas solares. Ya antes de todo esto, ya nos pusimos unas placas solares, pero para este nuevo proyecto queremos abastecernos 100% con placas y las que tenemos ahora no nos dan el total. Entonces, nos pondremos alguna más. Lo que os he dicho, reutilizaremos recursos y alargaremos la vida útil de tanto los productos como los abrasivos. Otras cositas que hemos hecho que no son ni muchísimo menos alta tecnología, pues nuestra campaña contra el garrafeo, que le llamamos así hace ya un montón de tiempo, en el 17. ¿Qué significa eso? Pues simplemente ofrecer al gran consumidor de garrafa de 25 que consuma, o sea, que nos pida un bidón de 1.000 o de 600, según su volumen de trabajo. Y por un bidón de 1.000, pues son 40 garrafas que nos evitamos. Eso no tiene ningún sentido. Luego, seguro que igual alguna pregunta vendrá. ¿Y el cliente cómo se lo toma? Bueno, pues si le haces ahorrar dinero, se lo toma fenomenal. En el momento que es un no gran consumidor, que la alternativa que le das es garrafa con un porcentaje de material reciclado, etcétera, etcétera, como ahí no le vas a bajar el precio, pues ahí igual ya hay que pensarlo de otra manera. Pero con lo del garrafeo y cambiar por bidones de 1.000 o de 600, pues el cliente está contento. En el 19 nos pusimos también la… Uy, socorro. Nos pusimos las placas solares que os decía y en el 21 y en el 22 hemos estudiado con novia Salcedo. Hemos tenido a dos personas, seis meses cada año, estudiando la huella de carbón y viendo las diferencias de un año a otro, la comparativa y viendo cómo hemos mejorado. Con esto que os contaba antes del mantenimiento de los baños, el alargar la vida de los baños de los clientes, claro, la huella de carbono se nos fastidia, digamos, o se nos hace terriblemente alta por el asunto de la furgoneta, del ir-volver, ir-volver. Entonces, bueno, pues quizás para el año que viene nos hagamos con una furgoneta híbrida o ya veremos a ver. Pero bueno, eso está en mente. No es tampoco una gran hazaña, pero bueno. Quería también aprovechar, si tengo un par de minutos todavía, ¿tengo? Dos. Dos. Para contaros un poco de… Bueno, para que vierais el vídeo mientras hablo y contaros un poco de los objetivos sostenibles que nosotros hemos elegido y en los que incidimos verdaderamente de manera positiva. Aunque no sé si educación de calidad quizás no tiene que ver con la sostenibilidad, pero sí también, porque al final educación, da igual la educación de lo que sea, la parte medioambiental, la parte sostenible, ahora está dentro de todo, de todo ámbito de estudio. Igualdad de género, sobran palabras, porque si somos nueve personas, siete mujeres y dos hombres, yo creo que ya no hace falta decir más. Energías asequibles y no contaminantes, bueno, lo que he dicho de las placas solares y el vertido cero. En la instalación, en la planta de Zaragoza, tenemos vertido cero desde hace ya unos cuantos años y la verdad es que se ahorra muchísima agua y da satisfacción. Eso de decir, no, en serio, pues oye, lo de los consumos responsables y la producción y todo eso está relacionado con lo que decimos que ayudamos a los clientes a alargar la vida de los baños y a la eliminación o la tendencia a eliminar pictogramas de nuestros productos químicos. Y bueno, en alianzas, desde luego, desde hace ya unos años, trabajamos con, hemos trabajado con CIDT, con la Universidad de Mondragón, con institutos de formación profesional, en fin, no nos perdemos un tren que pase por delante y, bueno, luego de alguno te tienes que bajar, pero en principio, pues nos subimos a todo el que nos parece que es interesante para nosotras. También para el año que viene queremos certificarnos en la 14.000. Ahora acabamos de recibir la certificación, recertificación en Ermoa, pero primera certificación en Zaragoza de la 9.000. Y para el año que viene queremos certificarnos la 14.001 en los dos sitios. Y ya después de eso, queremos también certificarnos en diseño de coproductos, pero claro, porque no lo hemos hecho antes, porque realmente ya lo hacemos, o sea, no tenemos un manual, pero ya lo hacemos, porque el ecodiseño o el diseño de coproductos no es más que lo que venimos haciendo desde la fundación de la empresa en 1970, el ir mejorando los productos. ¿Qué le recomendamos a otras empresas? Bueno, pues todo lo que veis ahí, pero sobre todo que actúen con sentido común, coherencia y que no pidamos algo que luego nosotros no hacemos y que no importa que seas pequeño, grande, mediano, que todos dentro de nuestros tamaños y nuestros formatos podemos hacer un montón de cosas. Entonces, lo que a veces te parece una tontería, pues resulta que luego resulta que, mira, la campaña del garrafeo, pues es un éxito. ¿Y qué era? Pues una tontería, quizás. Bueno, pues ya está. Y para terminar, pues lo que dice ahí Gandhi, o lo que dijo en su día, que el futuro depende de lo que nosotros hacemos hoy. Así que, eso. Bueno, pues le voy a pedir a Miquel que me acompañe. Hay una cuestión de... Ay, me voy a meter en un terreno pantanoso. Hay una cuestión de género que a mí las chicas tendréis a ser demasiado modestas en las presentaciones y los hombres, a partir de los 50, sobre todo, empezamos a... Somos la repera. No es el caso de Miquel, ¿eh? No es el caso de Miquel. No hubiera dicho nada. Pero, Susana, de verdad, o sea, hacemos una tontería y tal, tal. No, al final es un proyectazo como un piano. Eh, a ver, un momento. Bueno, ya la me permito. Sí. Pues, hala. Buenas tardes. Me llamo Miquel de Rañaga y, bueno, yo os voy a contar un poco el caso en Irurena Group. Lo primero, presentar la empresa para quien no la conociera. Somos una empresa guipuzcoana fundada en Azpeite hace algo más de 50 años, en la que trabajamos unas 100 personas y que nos dedicamos, pues, básicamente a la producción de pinturas y barnices, tanto para un sector industrial como para un sector de decoración. Bueno, desde el principio la empresa ha tenido inquietud por el medio ambiente. Esa es la empresa, claro. Y que iba a decir, bueno, pues, los pilares en los que se apoya ese convencimiento, por el lado está el convencimiento ético, que yo creo que dentro de lo que cabe es el principal motor, que es que a pesar de que la actividad que tengamos es química y, por lo tanto, pues, potencialmente con riesgos de afección al medio ambiente y al entorno, pues no podemos permitir que lo que hagamos afecte a terceros. Entonces, en ese sentido, debemos de evitar todo ese tipo de problemas, tanto para personas como para el medio ambiente en nuestro entorno. El siguiente pilar sobre el que asentar ese interés por lo que es la gestión medioambiental es el tema de la sensibilidad con ese entorno. Por el entorno no me refiero directamente al medio ambiente, sino a lo que nos rodea, a tanto las personas, las instituciones, que muestran y manifiestan un cambio permanente y creo que muy definido en el tiempo, hacia un interés por productos sostenibles, por productos circulares, por menor impacto ambiental. Entonces, tanto las personas, ya digo, como las legislaciones que ponen las administraciones van en ese sentido. Entonces, es algo a lo que hay que dar respuesta. Y, por un lado, es ese mayor interés y, por otro lado, cada vez las personas somos más hostiles hacia comportamientos que afecten al medio ambiente. Otro pilar también básico son las ventajas competitivas que nos aporta cualquier tipo de estrategia de este estilo, pues como puede ser la reducción del consumo de materiales, la reducción de la generación de residuos, el trabajar con productos que a día de hoy se aprecian como productos premium. También el hecho de estar más preparado para esas legislaciones que vienen, pues ya vas más preparado si las vas antecediendo. Y el último punto que pongo, que tal vez sea el menos romántico, pero no deja de ser real, es el cumplimiento de la legislación, porque también tiene una doble vertiente. Por un lado, te hace evitar riesgos de multas, sanciones, etcétera. Y, por otro lado, pues también, si tú cumples con todo, estás más cerca de poder acceder a ayudas, subvenciones o cualquier tipo de colaboración que pueda surgir, o alguna compra verde o lo que sea. Pues con esos planteamientos, ¿qué hemos venido haciendo a lo largo del tiempo? Pues, por un lado, hemos ampliado nuestro catálogo de productos al agua, las pinturas tradicionalmente han sido al disolvente, incluso hay una cultura muy implantada dentro del sector, que es que muy bien los productos al agua, me alegro mucho, pero las que realmente valen son los productos al disolvente. Entonces, lo que, cuando pongo que hacemos productos al agua, no es simplemente el fabricar productos al agua, sino asegurando que las prestaciones que tienen los productos al agua igualan o superan a sus homólogos al disolvente, de manera que podamos demostrar a ese cliente reticente, ayudarle a cambiar esa mentalidad. Otra línea importante es la ampliar la protección ofrecida por nuestros productos. Los productos, una manera de mejorar la circularidad de los productos y la sostenibilidad es precisamente alargar su vida, tanto de la pintura, es decir, una pintura más resistente, como del producto que protege. Al final, la pintura no deja de ser o tener una función, por un lado, de protección y otra de decoración. Si alargamos la protección, pues por ejemplo, la tarima que se ve en esta misma diapositiva, pues por un lado te va a durar más, con lo cual la vas a tener que pintar o rebarnizar cada más tiempo, reduces los impactos derivados de la producción de ese producto y la vas a tener que cambiar también después de más tiempo, con lo cual la fabricación también la reduces la necesidad de fabricar esa tarima. Otras son mejoras en los sistemas productivos, que hemos venido haciendo, de manera que hemos reducido el consumo energético, el tema de residuos, el tema de envases y luego empleo de materiales bio y renovables, que, bueno, este el problema que tiene es que, claro, dependes un poco de tu proveedor, al menos en nuestro caso que no producimos materias primas. No lo he puesto porque está en la categoría de puesto que hemos hecho, pero es cierto que también participamos, como Susana, en el proyecto Citra y sí que es algo a lo que quisiera dar valor porque, como ha comentado Susana muy bien, se trata de una metodología para detectar modelos de negocio circulares y ciertamente creo que por cómo funcionan las herramientas de reflexión, cómo te hace pensar en todo lo que tienes que hacer, cuál es tu entorno, cuáles son tus clientes, sus problemas, te conduce, realmente te ayuda a llegar a un pensamiento y a encontrar esos modelos de negocio circulares que son oportunidades muy aprovechables por cualquiera. Entonces, sí que es un proyecto en el que también estamos participando y que realmente lo veo muy interesante y muy útil. Bueno, el tema está que todo esto que hacemos está muy bien pero lo quieres transmitir a tu cliente y, por contra, a la vez, también tenemos el cliente, que hay cliente con una conciencia ambiental interesado en la compra de productos sostenibles y circulares, pero que, claro, se encuentra. Yo ayer mismo estuve de compras y mi mujer, que sabe que ando en estos temas, pues me preguntó, oye, esta etiqueta que pone aquí eco-friendly, ¿qué quiere decir? Pues claro, en realidad no quiere decir nada. Le dije, vamos a darle la vuelta a la etiqueta y ahí vimos lo que ponía. Pues ponía que estaba hecho con plástico reciclado. Bueno, pues estupendo, pero en sí no quiere decir nada. Y gracias a que eso lo ponían, porque hay otros que te pone eco-friendly y ahí te quedas. Entonces, sí que, como usuarios, estamos bombardeados, como aquí esta gente de la foto, con mil clients, mil slogans vacíos. Y entonces, entendemos que hacía falta algo que, por ejemplo, para el que tiene que comprar una pintura, pues necesita saber qué tiene que tener una pintura para ser sostenible. Pues tiene que tener, se tiene que fijar en cuestiones como es su producción, los residuos que genera, la durabilidad que le ofrece, la cubrición que tiene, porque eso permite, si cubre mucho, que con poca capa, entonces consumes menos producto. Esas cosas suelen aparecer en las etiquetas, pero son difíciles de identificar. Entonces, bueno, como veis, veíamos, nosotros hacemos cosas que, a ver cómo las mostramos, el cliente tiene interés, pero cómo lo encuentra. Entonces, entendimos que la Ecolabel, el sello Ecolabel, confluye perfectamente nuestros intereses con los de nuestro cliente. Es un sello que, precisamente, va por todas esas cuestiones. Es una puerta de entrada para las empresas a la circularidad, porque se basa en los mismos pilares, se basa en ecodiseño, se basa en reducción de consumos, se basa en todos los aspectos que sirven de entrada. De hecho, se considera una puerta de entrada. Y, por otro lado, para el cliente, pues eso, le ayuda exactamente en esas cuestiones que se plantea a la hora de cuál tengo que comprar. Voy a una estantería. ¿Y cuál es el de que me puedo fiar? Pues, ciertamente, Colabel, por cómo funciona, y ahora lo explicaré un poco más, aporta mucho en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque, precisamente, aporta a los clientes, les facilita el consumo de productos sostenibles basados en una serie de requisitos muy exigentes, de manera que mantienen la misma calidad que productos equivalentes, pero con menores afecciones ambientales. Cumplen con unos requisitos, como digo, muy exigentes. Para poder llegar a tener un sello Colabel, no basta con cumplir con el medioambiente. Se le exige el cumplimiento de toda una serie de criterios, basados no solo en temas medioambientales, sino de rendimiento, y que están, vamos a decir, por encima de un estándar medio de comportamiento de la pintura. Bueno, en este caso, la pintura. Hay Colabel, el sello Colabel, para infinidad de productos. Están reconocidos por los consumidores, con lo cual lo que decíamos, a la hora de comunicar, es una buena forma de comunicar. Un 92% de los consumidores europeos reconocen, bueno, admiten identificar el sello, el sello de la flor. Tal vez lo que falle es un poco que la gente conoce la flor, sabe que tiene algo que ver con el medioambiente, pero ciertamente no sabe qué le están queriendo decir, no sabe todo lo que hay detrás, no sabe que hay una administración que ha definido unos criterios, que esos criterios, tenía ganas de ver esos dos, que esos criterios están hechos después de un análisis completo del ciclo de vida, que has tenido que pasar unos ensayos para poderlo demostrar todo, que te ha auditado otra vez la administración lo que tú haces para que efectivamente demuestres el cumplimiento. Por lo tanto, estaría muy bien que también la gente supiera todo esto. Son más saludables, que es un tema importante. Nos pasamos los seres humanos la mayor parte de nuestra vida entre cuatro paredes. Deberíamos disfrutar más de la naturaleza, pero no lo hacemos. Y claro, el estándar Ecolave le exige a las pinturas unos contenidos de compuestos orgánicos volátiles por debajo de la mitad de lo que la legislación manda. Con lo cual, eso aplicado en un entorno cerrado, pues es beneficio para la salud de todos. Y luego, aparte, pues lo dicho, cuenta con la garantía y la fuerza de las instituciones. Fuerza porque son los que han promovido. Ante toda esa cantidad de sellos que había, pues decidieron que esto había que pararlo y había que poner un sello a nivel europeo que identificara los productos, lo que comentaba, que con una cierta garantía de calidades tuvieran menor afección ambiental. Y por otro lado, son los que te auditan, o sea, han definido los criterios a partir de un ciclo de vida y después te han puesto, te hacen luego la auditoría de tu cumplimiento de esos criterios. Y por otro lado, lo que decía también, para demostrarlo, lo haces vía terceros, lo cual es que es robusto. Pues no es que yo diga, pues como con toda su buena fe y seguro que era cierto, el eco-friendly, pues seguro que ciertamente estaba hecho con plásticos reciclados, pero no lo ha auditado un tercero. En este caso sí, todavía no. Bueno, entonces, dentro de lo que cabe, todo el tema este de soluciones eco-label, lo tiene todo el mundo, bueno, todo el mundo, está muy extendido, ¿por qué venía a contar yo algo tan extendido y que ya lleva años en el mercado? Porque me parece interesante y me gusta a la hora de mostrar, es el planteamiento que creo que hacemos en la empresa, es el que me parece, vamos, interesante, muy interesante de contar. No se trata de que yo venda un producto que como puede tener el sello eco-label, le pongo el sello eco-label y para adelante. Lo que queremos es, dado que lo vemos como una confluencia entre lo que nosotros aportamos y lo que el cliente puede demandar o puede estar interesado, lo que nos hemos empeñado, lo que buscamos o pretendemos, es que ese cliente con una conciencia ambiental, que quiere, que demanda productos circulares y sostenibles, que lo pueda tener, claro, no se le acaba ese interés en la pared o no se le acaba en el suelo o en el techo o en la tarima. Ese interés lo tiene para todo. Entonces nuestro compromiso es hacer posible que cuando cualquiera quiera ir a comprar o quiera pintar en su casa algo, pues encuentre un producto dentro de nuestro catálogo que le pueda ayudar. Y eso ciertamente sí que me parece que es un elemento diferenciador en nuestra oferta, nuestro planteamiento y ya veis como pues tenemos o estamos en vías de obtener sellos eco-label para productos de exterior, para productos de interior, pues ya veis, para prácticamente todo lo que podáis imaginar, productos de paredes, esmaltes antioxidantes, esmaltes comunes, productos de barnizado, de mueble, de suelo, bueno. Bueno, en ese sentido, bueno, no ha salido muy bien la diferencia entre interior y exterior, ha quedado mal, pero bueno, esto al final son líneas de producto que bueno, entiendo que pueden resultar un poco, pero sí que es para la idea de cómo lo estamos planteando. Por un lado tenemos los productos que no tienen ningún asterisco y esos son los productos que ya están certificados y ya si accedís a la página de Colabel os aparecerán toda esa gama de productos. Los que tienen un asterisco es porque estamos ampliando permanentemente nuestra oferta y esos ya están presentados todos los papeles en IOB en este caso y estamos en ese punto de esperar la respuesta o de ajuste un poco de las condiciones de la justificación de los criterios. Y luego la que tienen dos asteriscos son los que cuando acabemos con los de un asterisco pues iremos a por los de dos asteriscos. La idea es que evidentemente a medida que los de un asterisco se les caiga el asterisco porque ya estén aceptados, pues entonces los de dos pasan a uno y generamos más de dos asteriscos y así evidentemente no puede ser infinito, pero bueno, la idea es ir trabajando de esa manera, como decía, porque el objetivo final es que cuando alguien necesite un producto pueda tenerlo. Evidentemente todavía hay quien te demanda productos que no sean Ecolabel, o sea que no sean tan sostenibles y que sigan teniendo disolvente, pues bueno, todavía tenemos esa línea, pero sí que como decía también antes nos posiciona muy bien para que cuando bien por mercado o bien por legislación se corte la mano o se corte el suministro para este tipo de productos al disolvente, pues estamos bien preparados. ¿Qué beneficios obtenemos? Porque no todo en la vida es poner un sello y ya está. Pues bueno, basado en un criterio de sostenibilidad, que como sabéis tiene estas tres vertientes, social, económica y ambiental, pues en el aspecto social nos permite mejorar la imagen tanto del producto como de la empresa, siempre es más valorado una cosa de estas, ya que el 92% de los consumidores afirma reconocerla y también el porcentaje es similar en cuanto a personas que dicen que estarían interesadas, luego como decía Susana, viene el precio, pero el interés está ahí en productos más sostenibles para aplicar en su hogar y luego aparte está como decía el detalle de que aplicar esto en tu casa mejora tu calidad del aire de tu hogar, por lo tanto pues también es una mejora social y no pequeña. Luego están los factores económicos que hemos detectado en dos años, pues todos años básicamente porque viene, o sea, está la pandemia de por medio y siempre distorsiona todo el mundo de la demanda, por eso era un poco por equilibrarlo. Entonces hemos detectado una demanda que se incrementa en un 60% de estas líneas de producto que también el resto de las líneas han sufrido un aumento, pero no a este nivel. Y por otra parte, el tema de los beneficios ambientales, pues lo que hemos hecho ha sido comparar, hacer un análisis de ciclo de vida de un producto con el sello Ecolabel comparado con uno que no puede tener el sello Ecolabel. Como decía, para tener el sello Ecolabel tienes que demostrar cierta cubrición, ciertas prestaciones, pues bueno, un producto que no llega a tener. Una plástica barata, por ejemplo, esto está hecho con un producto para una plástica interior de paredes, pues una que cuenta con el sello y una que no podría tener porque no tiene la cubrición suficiente, etc. Entonces se le ha aplicado a la cantidad de pintura que sería necesaria para un metro cuadrado durante la vida media de una pared y haciendo ese estudio comparativo, pues se obtienen esas reducciones que podéis ver ahí. Por lo tanto, como veis, se mire como se mire, es interesante, se obtienen beneficios. Bueno, básicamente, ya he acabado, ahí tenéis mi email y por supuesto, pues gracias por vuestra atención y para cualquier cosa que necesitéis, pues encantado de poderos ayudar. Porque una cosa que también me gusta del proyecto SITRA es que otro es el ecosistema, habla de los ecosistemas y de cómo nos podemos ayudar si tenemos problemas similares, pues podremos encontrar soluciones para todos. Muchas gracias, Miquel. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, pues Ana se presenta sola. Ana, tira villas. Sí, buenas tardes a todos. Soy Ana Saen, vengo del Departamento Técnico de Zorelor y bueno, voy a pasar a presentar un poquito nuestra empresa. Por si los que no nos conozcáis, somos una pyme alavesa que estamos en el Polígono Industrial de Jundid. Fue fundada en 1988 y bueno, nos dedicamos principalmente al diseño, fabricación y distribución de producto químico y biotecnológico para los sectores de la industria, la construcción, el mantenimiento urbano y el agropecuario principalmente. Tenemos unas instalaciones amplias y sobre todo, pues contamos con dos laboratorios de investigación. Uno que se dedica al tema de control de materia prima y producto terminado y también diseño de productos de mantenimiento, detergencia, biocidas, etcétera. Y el otro laboratorio está específicamente diseñado para el tema de productos para la construcción y la lubricación principalmente. Nosotros, bueno, contamos, trabajamos principalmente para España y Portugal. Hemos hecho algún, hacemos algunas ventas también, pues en Marruecos, Francia, pero son ventas muy puntuales. Realmente, nuestro mercado es España y Portugal y como punto fuerte, digamos, tenemos el asesoramiento y el diseño personalizado. Tenemos mucho producto de catálogo, pero también fabricamos mucho producto un poco específicamente para la solicitud de los clientes. Tenemos certificaciones, por supuesto, la ISO 9000, pero, bueno, pues las principales y los que nos sentimos bastante orgullosos es que fuimos la primera empresa a la BESA en conseguir la ISO 14000. También estamos en la huella de carbono y el año pasado hemos conseguido obtener la certificación de la ISO 45000, o sea, seguramente de la salud en el trabajo. Somos una empresa muy comprometida con el tema de medioambiente y economía circular, que ahora mismo se le llama economía circular, pero nosotros empezamos con economía circular antes de que eso no conociera, que se llamaba economía circular. Siempre ha sido una constante desde la fundación. Hemos siempre incorporado subproductos de procesos a productos fabricados. El tema de ahorro de agua es una constante también muy importante. El tema de materias primas vírgenes es el intentar minimizar los consumos, donde se puede, porque, claro, tienes que fabricar un producto químico y el producto químico consume producto, materia prima. Eso no lo podemos evitar, pero, por ejemplo, en el tema de los envases, pues reducir también el consumo de plástico virgen. Y, entonces, ¿por qué las razones de por qué Zorelor apuesta por la economía circular y el medioambiente? Pues, aparte, por principios, porque ya es el ADN nuestro inicial, tema de minimización económica. Al final, una inversión en mejoras medioambientales significa una mejora a la larga en el tema económico. Es reducción también de dinero, digamos. Por supuesto, los requisitos de la compra verde, si te dedicas a temas de licitaciones, hoy en día las administraciones es todo compra verde, ya no te admiten otro tipo de productos, salvo especificaciones que hagan de necesito un biocida, y eso no puede ser un producto ecolabel, pero el resto de productos, siempre el tema, el punto medioambiental es exigible totalmente. Y, entonces, otra de las cosas también, pues, como han apuntado ya los compañeros también, pues, Susana y Miquel, el tema de la inquietud de los clientes. Cada vez los clientes están más concienciados, cada vez los clientes te exigen productos medioambientalmente sostenibles, pero ya no solamente al nivel nuestro químico, no solamente el tema medioambiental, el tema también de seguridad química. Cuantos menos preptogramas, como comentaba Susana, mucho mejor. O sea, si, por supuesto, no hablamos ya de tóxicos, los pictogramas que sean, pues, los mínimos posibles, a ser posible que sea cero. Y lo último que ya te están pidiendo directamente es, es que no quiero llevar EPIs. Y dices, a ver, por lo menos unas gafas, que vas a estar ocho horas trabajando con el producto, mínimo para salpicaduras, aunque el producto no tenga clasificación de ningún tipo, habrá que llevarlas. Pero ya la exigencia es, no quiero absolutamente nada, ¿no? Y, por supuesto, pues, lo que hay es el cumplimiento de normativas. Eso no queda más remedio, que la normativa cada vez es más exigente y cada vez tienes que estar más encima del tema normativo. Entonces, os quería simplemente traer, de todas las acciones que llevamos a cabo, simplemente para que veáis unos datos, ya teníamos implantadas desde hace bastantes años placas solares. Si recordáis, a ver si puedo ir hacia atrás, en la fotografía que podéis ver ahí, el cuadrado, o sea, nuestras instalaciones, en la forma L que veis ahí, el primer trozo cuadrado, esto estaba ya de placas solares, es que esta fotografía, lo siento, es justo de cuando nos trasladamos a las nuevas instalaciones, en el año 2000. Entonces, pues, en el 2005 pusimos las primeras placas solares y ya este 2020-2021 hemos hecho una inversión importante en tema de placas solares. De hecho, creo que tenemos las máximas que nos permite la legislación, más que eso ya no podemos. Y, simplemente, pues, para que veáis ya, el 50% de nuestra energía consumida es generación de energía limpia, es de consumo solar. Y, de hecho, en los últimos, si podéis ver en la gráfica, en los últimos meses, si veis en la tabla, la generación de energía es muchísimo más alta que la que consumimos hoy en día. Ha sido providencial el tema del tema de Ucrania, el tema del consumo energético, los problemas que estamos teniendo, pues, la verdad es que lo estamos notando en la factura eléctrica. Por lo cual, apostar por placas solares creo que es una buena inversión. Y, luego, simplemente, otro ejemplo también de lo que os decía, el tema de valorización de residuo. Hay que intentar el residuo cero, pero muchas veces es imposible. Pero, si, además, ese residuo lo valorizas, es un punto importante de trabajo. Entonces, ahora mismo, pues, para que veáis también, en 2020 conseguimos una valorización de residuo de un 28% y ya en 2021 tenemos una valorización de un 40%. Entonces, año tras año estamos intentando que esto vaya a mayores, ¿no? Buscando, pues, gestores que no solamente gestionen el residuo retirándolo, sino que también haga una valoración del residuo. Bien, estamos, os voy a presentar un poquito porque hacemos producto ecodiseñado. De hecho, tenemos productos, no llegamos al nivel de Miquel porque me ha parecido impresionante la lista de productos que tenéis ecodiseñados y en proceso. Nosotros tenemos productos con Ecolabel que estamos ecodiseñando. Lo que sí que hacemos es, en productos nuevos que estamos diseñando, el aplicar ya los criterios de ecoetiqueta, no terminando la certificación, pero sí aplicando esos criterios de tal manera que en el momento que necesitemos o que veamos realmente una necesidad del cliente, el poderlos certificar de manera bastante inmediata. Os traigo simplemente un ejemplo de un detergente. Teníamos el detergente clásico, lo que sí que solemos hacer mucho últimamente es darle una vuelta a los productos que tenemos y que tenemos bastante consumo, de tal manera que transformar ese producto que ahora mismo quizá no es todo lo ecodiseñado posible, aunque sí que es una variable que metemos en todos los diseños, el darle una vuelta de tuerca más para convertirlo realmente en un producto con ecoetiqueta. El detergente es un detergente altamente concentrado, de pH neutro, se puede utilizar en múltiples superficies y en este caso lo que nos mejoró, lo que nos ha implicado este cambio de producto, por una parte hemos transmitido en el tema de los envases, lo hemos trasladado al resto de productos de toda la cadena de fabricación, lo cual nos ha supuesto 11 toneladas al año de polietileno de alta densidad que no consumimos porque hemos puesto envases de polietileno 100% reciclados y reciclables y nos ha supuesto también, por ejemplo, un cambio en una de las materias primas que consumíamos habitualmente, de tal manera que ahora esta materia prima viene de cultivos sostenibles de aceite de palma y entonces tres o cuatro toneladas al año de esta materia prima que ya es de consumo certificada sostenible. Y por otra parte, para que veáis un poquito también lo que nos ha supuesto es una... se ve que los clientes han tenido una buena respuesta a este cambio porque comparamos el producto que teníamos clásico con el producto con ecoetiqueta y como veis pues ha habido en el último año ha habido un aumento de consumo de un 87% frente al producto clásico digamos no ecodiseñado que ha bajado a un 12%. Nuestra idea desde luego en un futuro es eliminar este producto y dejar solamente el producto ecodiseñado. Lo que pasa es que los clientes todavía algunos quieren todavía el producto clásico y bueno de momento lo mantenemos pero la idea es la eliminación total. La verdad es que nos apuntamos un poco a un bombardeo no solamente pues el tema de ecodiseño el tema de medio ambiente que es alguna constante en nosotros sino que también bueno pues participamos en todos aquellos o intentamos participar como decía Susana en lo que podemos habrá hay cosas que igual se nos quedan un poco fuera pero intentamos participar también en proyectos que sean de ecodiseño o sostenibles o de economía circular en este caso recientemente hemos participado en el proyecto EGLIT para desarrollo de detergentes enfocados en la industria 4.0 con unos resultados que la verdad nos han sorprendido muy positivos hemos colaborado con Techniker en este proyecto y ahora mismo estamos empezando a colaborar en el proyecto perdón en el proyecto S-SAMUR que es para bueno pues los residuos de construcción y de demolición este proyecto lo que hace todos estos residuos de demolición que se mezclan y que tienen difícil valorización el poderlos hacer tecnología sostenible de tal manera que se puedan separar más fácilmente y nosotros vamos a participar en la fase de utilización de esos residuos en cementos o en pinturas y bueno simplemente ya por terminar que recomendaría a otras empresas o que para nosotros es imprescindible una de las cosas imprescindibles es el tema de legislación estar siempre muy pendiente de la legislación entonces para eso anticiparnos a la normativa creo que es un punto bastante importante ¿por qué? porque te permite llegar antes o sea el poder adaptarte antes a lo que viene no suele pasar por ejemplo con materias primas que ya te están avisando los proveedores poco a poco de esto va a cambiar la clasificación y va a pasar de nocivo a tóxico bueno pues ese tiempo que tú tienes de maniobrabilidad es muy importante para luego no trasladar esa clasificación por ejemplo a tus productos a veces es verdad que hay proveedores que te avisan justo en el momento que ya han cambiado la materia prima y te encuentras con una hoja de seguridad que te viene ya con la clasificación cambiada y tienes que hacer pues un trabajo más rápido de poder cambiar porque los clientes es lo que hemos comentado antes los clientes ya no admiten productos bueno el tema de tóxicos ya es prohibido salvo cosas muy puntuales no se puede entonces bueno pues importante cultivar también el estar pendiente un poco de las necesidades de los clientes escuchar al cliente porque normalmente siempre te suele dar ideas y buscar alianzas con centros tecnológicos yo creo que es una base importante también porque te mantienen bastante activo y bastante en el futuro o sea vas un poco adelantándote a lo que va a venir un poquito en el futuro pues nada muchísimas gracias tenéis aquí el si necesitáis cualquier cosa podéis visitar la página de Zorelor se me ha olvidado comentaros antes que todo lo que os he comentado de las placas solares el tema de valorización en la página web de la empresa también tenemos publicadas toda la la declaración ambiental anual por si necesitáis los datos de consumos de agua de electricidad y esto pues para que veáis un poquito las acciones que llevamos a cabo pues nada muchísimas gracias a todos pues muchísimas gracias Ana tenemos la verdad que tengo que agradecer el ajuste al tiempo porque voy con tres minutos de adelanto sobre el programa no te lo tomes como una intención pero pero la verdad que muy bien la verdad es que la gente en las encuestas luego suele poner no lo más interesante ha sido las preguntas entonces bueno pues si tenemos un poco más de margen para preguntas pues fenomenal vamos con una la última presentación que es un poco es un poco diferente porque al final hemos estado hablando mucho de producto de cliente y ahora vamos a poner un poco el tema al revés en realidad la gestión de residuos es más bien un servicio y los clientes en lugar de llevar tu producto te lo entregan te entregan un material entonces sí que nos parecía pues interesante ver un poco una visión pues completamente desde el otro lado y en este caso pues Inés es directora de IMAX de Masí del grupo Galeus y bueno es bueno venga a ti siga que no me parece tonterías al final te corresponde a ti bueno es que recasco Dana y Torcha a ti como comentaba Luis yo hablaré un poco de la circularidad de los residuos industriales por aquí yo vengo del grupo Galeus somos un grupo de empresas que nos dedicamos a los servicios medioambientales desde hace más de 30 años principalmente en dos líneas por un lado damos servicio de tratamiento y valorización de residuos industriales y por otro lado también de limpieza industrial y transporte vale bueno aquí podéis ver un poco los tipos de residuos que tratamos y que valorizamos principalmente son líquidos bueno no ha quedado muy bien este rosco los colores no sé si se diferencian muy bien pero bueno principalmente son líquidos después irían los sólidos y luego también tenemos fracciones tanto de disolventes aceites e hidrocarburos vale en total en el grupo dentro de todas las empresas somos unas 90 personas y bueno pues ahí tenéis unas cifras un poco orientativas del año pasado vale de 2021 pues que gestionamos pues 113.000 toneladas en este caso y transportamos 110.000 para que bueno os hagáis un poco una idea de la dimensión si hablamos específicamente de las empresas quizá algunos más que como grupo Galeus nos conocéis más por cada una de las empresas porque igual trabajáis con ellas específicamente bueno originalmente la más relevante es SADER está ubicada en Bilbao en el barrio de Zorroza que se dedica al tratamiento y gestión de residuos industriales y también tenemos a Sojecar que está ubicada en Zamudio que también trata residuos industriales en este caso disolventes y aceites vale tiene una capacidad menor vale es una empresa bastante más pequeña y finalmente podríamos hablar de Quimicat que se dedica a hacer limpiezas tanto mecánicas como químicas a las diferentes industrias de diferentes sectores y también tiene un área de transporte que contamos bueno pues con flota de camiones entonces bueno de alguna manera entre todas las empresas lo que intentamos es dar una solución integral vale no sólo tratar el residuo como tal sino realizar tanto la parte administrativa tanto la recogida de residuos incluso si hiciera falta extraer ese residuo de algún equipo o lo que sea bueno pues podemos hacer incluso la propia limpieza bueno en ese sentido también intentamos ofrecer los procesos más avanzados existentes de cara a hacer ese tratamiento de residuos y bueno pues tenemos un compromiso claro en hacer que en conseguir que las empresas vascas sean sostenibles vale al fin y al cabo somos los últimos de la cola pero bueno si no estuviéramos seguramente muchas de las empresas no podrían seguir trabajando desde el punto de vista de estrategia y de cara al futuro bueno no voy a hablar de algo muy nuevo porque yo creo que tanto ayer como hoy se ha hablado principalmente de estos temas estamos muy centrados tanto en el binomio de economía circular y de la digitalización que bueno que además es algo que ya nos viene desde Europa todo ello un poco desde el bueno poniéndole paraguas de la gestión avanzada de acuerdo al tener varias empresas bueno pues que todas ellas hablen el mismo idioma todas ellas funcionen de la misma manera para nosotros es especialmente relevante bueno pues para que se nos identifique de forma igualitaria vale hoy en concreto como estamos hablando un poco de la circularidad de los residuos industriales os voy a hablar de tres proyectos en concreto que tenemos en marcha sobre bueno residuos industriales para los que estamos desarrollando diferentes tratamientos de valorización en este caso bueno a la hora de hablar de la circularidad podríamos hablar un poco de tres frentes que solemos intentar abordar por un lado buscamos la mejora de o alternativas de los tratamientos que podemos tener nosotros en nuestras instalaciones para los residuos que recibimos entonces en ese sentido trabajamos tanto pues en colaboración directa con nuestros propios clientes como en proyectos donde ellos mismos también puedan participar de cara a desarrollar bueno pues nuevos tratamientos que permitan realmente valorizar esos residuos por otro lado también ponemos mucho el foco en todos esos residuos categorizados como críticos desde el gobierno gasco que hay en Euskadi y que necesitan un tratamiento de valorización e intentamos participar activamente en ese tipo de iniciativas para aportar la parte que a nuestros que nosotros podríamos dar en ese tipo de proyectos y luego bueno pues también estamos en otros proyectos donde son se valorizan o se buscan tecnologías para valorizar residuos que actualmente nosotros no tratamos que igual son sectores que son más desconocidos para nosotros pero bueno pues buscan un partner que tenga nuestras características entonces de alguna manera pues nos llaman y nos dicen oye pues igual tenéis que participar para ver si colaborando podemos encontrar alguna solución en ese sentido bueno voy a empezar con un proyecto que tenemos que se llama proyecto LUCO2 que donde estamos desarrollando tecnología para valorizar cenizas volantes de incineración de residuos sólidos urbanos en este caso son de Zavalgarbi y bueno es un proyecto donde realmente se cubre toda la bueno se cubre la circularidad completa del ciclo porque por un lado se investigan y desarrollan tecnologías de captura de CO2 en diferentes industrias que emiten mucha cantidad de CO2 y por otro lado lo que se pretende es ese CO2 que se ha capturado y se ha podido purificar darle una aplicación de cara a diferentes aplicaciones vale aquí veis un poco las diferentes aplicaciones que tenemos en este proyecto en concreto como veis el consorcio es muy grande bueno hay muchas empresas bastante potentes hay tres líneas de trabajo donde esa valorización del CO2 por un lado se puede utilizar para fabricar metano por otro lado metanol y finalmente para fabricar materiales de construcción y bueno nosotros donde estamos en toda esta maraña en nuestro caso con los residuos de Zavalgarbi en este caso de cenizas volantes de incineración que es un residuo alcalino lo que hacemos en este proyecto es utilizar ese CO2 para desarrollar un proceso de carbonatación que obtenga un producto final que se pueda utilizar como materia prima secundaria en fabricación de elementos de construcción vale entonces es un proyecto que acaba este año la verdad que estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido en este proyecto bueno hemos tenido pandemia hemos tenido guerra hemos tenido de todo y aún y todo los resultados han sido muy satisfactorios con lo cual bueno bastante hemos hecho bueno al final lo que hacemos es mezclar esas cenizas que recibimos con el CO2 en un reactor donde se da esa carbonatación y finalmente obtenemos un material que en este caso como se filtra y demás pues eso le llamamos la torta porque es el resultado de la filtración que son unas cenizas carbonatadas bueno pues que cumplen las especificaciones y los requisitos que hacen falta para luego su incorporación en elementos de construcción en este caso hay que destacar que tenemos una planta piloto con un reactor de 50 kilos lo cual bueno pues es un tamaño considerable que los requisitos que hemos obtenido bueno que las características del producto final que hemos obtenido realmente cumplen para poder incorporarlos en esos elementos de construcción que bueno que hemos seleccionado podría ir como sustitución de árido como sustitución de cemento en un porcentaje vale hemos estado trabajando en porcentajes en torno a 10-20% vale dependiendo un poco del producto final sí que es verdad que la principal limitación que hemos encontrado en este proyecto es el acondicionar esa ceniza carbonatada que nosotros obtenemos a las condiciones principalmente físicas que necesita para su incorporación en el proceso de fabricación de esos elementos de construcción y bueno ahí el parámetro más crítico ha sido la humedad nosotros lo que conseguimos tiene un bueno un porcentaje de humedad bastante considerable igual para nosotros dentro de nuestros procesos no es muy elevado pero si lo llevamos a una empresa de construcción donde están hablando de humedades de un 5% o menos bueno pues la distancia es bastante es bastante es bastante grande bueno y ahí pues como siempre tenemos que secar entonces viene la energía y de repente pues todo el mundo a temblar vale pero bueno realmente yo creo destacaría de este proyecto que tanto el tratamiento o sea tanto el proceso es mejor que el tratamiento actual que le damos a esas cenizas de incineración en nuestras instalaciones y encima tiene mucha potencialidad para poder valorizarse ese producto final vale con lo cual bueno estamos viendo a ver cómo le damos continuidad al proyecto y esperamos realmente seguir trabajando en ello hasta que sea algo real el poder el poder valorizar completamente este este residuo vale bueno siguiendo un poco con la línea anterior que os he marcado os voy a hablar ahora del proyecto Virplast este proyecto está centrado en uno de esos flujos de residuos críticos que habla un gobierno masco un poco para Euskadi que serían los residuos plásticos en este caso hablamos de residuos plásticos complejos son mezclas de plásticos que pues con los tratamientos actuales bueno más habituales o que más conocemos es muy difícil conseguir valorizarlos este proyecto ha empezado este año por lo tanto no os puedo enseñar todavía resultados pero bueno si venimos aquí dentro de dos años pues igual os puedo enseñar un poco más cuáles han sido los resultados del proyecto bueno aquí sí que sí que es verdad que se va a trabajar como bueno pues en diferentes aspectos las tecnologías que se van a trabajar son tanto la pirólisis la gasificación y la solbólisis nosotros estamos en la línea de solbólisis porque bueno realmente nuestro nuestro know-how está en esos procesos químicos ¿vale? y creemos que esos tratamientos químicos sí que también pueden estar orientados a otro tipo de residuos que nosotros actualmente no tratamos en nuestra instalación pero que pueden tener potencialidad de cara a que puedan existir tratamientos que sean compatibles con nuestra actividad entonces bueno acabamos de arrancar estamos ahora caracterizando todo lo que son los diferentes residuos que vamos a luego abordar y tratar y bueno un poco las materias primas circulares que se pretenden obtener en este proyecto serían los polioles aceites gases de síntesis y polímeros para cada una de las tecnologías los resultados serán diferentes sí que es verdad que este proyecto no tiene quizá un resultado tan cercano al mercado como el anterior que hablábamos ya de una planta piloto y demás sí que es un ámbito más experimental así que bueno veremos un poco hasta dónde podemos llegar y la potencialidad que puede tener bueno y para terminar os quiero hablar del proyecto Repapel en este caso bueno en este proyecto nos llamaron pues bueno desde Tecnalia concretamente porque necesitaban a una empresa que pudiera desarrollar algún proceso de tratamiento para residuos bastante complejos que tiene actualmente la industria papelera y que bueno por mucho que ellos hayan podido desarrollar previamente diferentes iniciativas y llevarlas a cabo no llegaban a encontrar una solución para ellas y bueno pues nos incorporamos al consorcio y en nuestro caso bueno estamos trabajando en los residuos con los dregs y con los lodos calizos que salen de las plantas de fabricación de papel bueno pues cuyo uso final también es el ámbito de la construcción bueno como veis al final muchos de los residuos que bueno pues tanto en el caso de las cenizas carmantadas como esto pues el destino final está siendo la construcción en este caso en este proyecto también hay que destacar que los modelos de economía circular que se han desarrollado en el proyecto o se están desarrollando mejor dicho son de ámbitos y sectores bastante diversos y luego también tiene una otra pata más tecnológica porque bueno también se está desarrollando una aplicación informática que lo que pretende es bueno pues facilitar la selección del tratamiento a la hora de realmente recuperar pues de esos flujos de residuos los productos combinando los criterios ambientales económicos vale entonces bueno pues aquí sí podríamos decir que estamos un poco combinando ambas partes tanto la economía circular como la digitalización que realmente vemos que esa tendencia cada vez prevalece la trazabilidad es especialmente relevante y bueno pues es algo que realmente se le está dando importancia en este tipo de proyectos bueno estos son un poco los proyectos a mí sí que me gustaría trasladar bueno pues la necesidad de colaborar lo que hemos visto con estos proyectos tan diversos es que bueno pues cuando los residuos son nuestros ya sabemos a qué nos enfrentamos vale pero sí que es verdad que luego tenemos una barrera ahí bastante importante a la hora de esa aplicación final nosotros bueno tratamos residuos lo valorizamos y de repente nos viene un sector con unos requisitos para incorporar ese producto en su mercado y en muchos casos pues es un sector que no conocemos que no sabemos cuando nos está pidiendo un requisito por qué necesita pues esas características o físicas o químicas entonces el entender realmente luego ese uso que se le va a hacer las instalaciones que tienen ellos disponibles con qué equipos lo fabrican o sea por qué están por qué están presentes esas limitaciones es especialmente relevante y luego en cambio con los residuos que nosotros no tratamos en nuestra planta pues tenemos que hacer una tarea al revés en conocer ese residuo cuáles son las características propias de ese residuo de cara a desarrollar un tratamiento con lo cual bueno pues especial relevancia a esa a esa colaboración especialmente entre sectores porque yo creo que dentro de la economía circular el intentar ponernos en contacto toda la cadena de valor existente para cada tipología de materia prima recurso lo que sea bueno yo creo que puede marcar la diferencia entonces bueno sí que es verdad que aquí por ejemplo nos hemos dividido en los grupos sectoriales igual le hay que hacer otra que sea todos juntos para que todos sepamos un poco de todo pero bueno sí que bueno ahí sí sí que vemos la diferencia a la hora de estar más cómodos en una tipología de proyectos porque al final podemos ir con ese conocimiento previo y en cambio en otros aspectos pues tener un poco más de dudas y bueno esto era un poco lo que os quería contar bueno voy a invitar a a Miquel vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa no 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 voy a invitar voy a invitar a Susana a Ana y a Miquel que suban se van a sentar ellos yo me voy a quedar de pie y entonces entre tú y yo distribuimos el micrófono si te parece vale no quiero hacer intrusismo profesional el tema es que bueno no cabíamos los cinco arriba y entonces me parece que esta solución es un poco bueno pues oye muchísimas gracias a los cuatro la verdad es que ha merecido la pena el diaros a mí la verdad que me ha parecido súper interesante entonces bueno pues muchísimas gracias sí que es verdad que tenemos una dificultad y es que para que la grabación se oiga hay que hablar en el micrófono vale me consta que Ana, Susana y Miquel son químicos Inés es ingeniera química y yo soy un modesto licenciado en derecho entonces seguro que entre el público hay preguntas más interesantes que las que pueda hacer yo hombre son muchos años me van a hacer químico en horario dentro de poco pero seguro que tenéis alguna pregunta más interesante la que pueda hacer yo yo tengo preguntas preparadas por supuesto faltaría más pero si queréis hacer alguna pregunta en este caso ahí sea te paso el micrófono ahí sea y ella se encarga de distribuirlo pero vamos yo tengo alguna venga yo si no yo alguna habéis comentado todos más o menos la resistencia de de los clientes en materia de productos ecodiseñados que si ah muy bien estupendo qué buena idea tal cuánto más me va a costar y entonces esa resistencia que al final nos encontramos ¿creéis que ha habido una evolución en ese aspecto? es decir hace 5-10 años esas resistencias eran mayores ahora son menores ¿creéis que estamos evolucionando en ese sentido en vamos a decir en la vía correcta o no? voy a pasar el micrófono Ana si hombre el tema de los clientes cada vez están más concienciados yo creo que de hecho nosotros por ejemplo procuramos que el incremento de precio o que no haya incremento de precio intentamos que ese no tiene un producto eco label no tiene por qué costar más dinero que un producto normal digamos entonces sí que es verdad que nosotros dentro de cuando nos hacemos un diseño que vamos a empezar con un diseño de producto la pauta principal es bueno las características o el previo a hacer el desarrollo ponemos la pauta medioambiental pero otra de las variables que tenemos que tener en cuenta es el precio de fórmula o sea el precio de fórmula y el coste final del producto entonces una de las características por lo menos en nuestro caso sí que procuramos en todos los sentidos que ese producto sea vendible entonces sí que es verdad que los clientes si es un poquito más no lo ven mal si es mucho más sí lo ven mal o sea y sobre todo si el producto que tienes pues tampoco hay mucha diferencia de clasificación o bueno no me importa ya tanto si es ecodiseñado pero bueno que esté de clasificación bien pero el tema de ecodiseño ya no me importa tanto entonces sí que es verdad que una de las variables o una de las pautas es el tema de precio ahí eso no se puede obviar sí la verdad es que antes si tú ibas con chorraditas y pijaditas de eco eco pues te decían pues que muy bien y te daban la palmadita y ya está sin embargo ahora te escuchan mucho más lo que pasa que sí que es un problema o en los productos químicos que son de precios bastante económicos el porcentaje que se lleva el envase es muy alto entonces cuando pues lo que decía antes en envases grandes se puede dividir de una manera pero cuando hablamos de envases pequeños y ahora además cada vez los clientes por temas de salud de prevención quieren garrafas más pequeñas pues el porcentaje que se lleva en el producto el envase es muchísimo más alto si encima le dices que se lo vas a poner con un porcentaje reciclado etcétera etcétera y eso le va a incrementar el precio porque aunque parece que no parece que el reciclado tiene que costar menos dinero bueno pues de momento no de momento cuesta más entonces eso pues tiene sus reticencias bueno yo comentaría que nosotros la sensibilidad que hemos visto es igual al revés o sea vosotros el cliente es el que al que le vendéis en nuestro caso sí que hemos visto sensibilidad en el cliente que nos trae el residuo desde el punto de vista de la exigencia ¿no? de el tratamiento que se le vaya a hacer el que se puedan desarrollar realmente procesos de valorización el que y bueno yo creo que es algo algo interesante que bueno que nosotros mismos con los residuos que generamos tengamos esa sensibilidad ¿no? Bueno en nuestro caso de la pintura ciertamente sí se ha notado una evolución un poco yo creo que va asociado a lo que comentaba antes del tema de de que lo que es en un interior pues todos notamos enseguida tenemos un cromatógrafo de gases muy potente en la nariz que detecta enseguida cualquier disolvente y somos reacios a él entonces eso ayuda pero otro tema que utilizamos y a veces cuela a veces no es un poco casi la filosofía del anuncio de Fairey antiguo que decía aquello de pues con un botecito limpio 17 vajillas pues hombre en la pintura pasa un poco eso el concepto aquel de cubrición que decía pues es especialmente útil a la hora de decir que tal vez como el producto con Ecolabel tiene mayor cubrición pues necesitas menos litros por metro cuadrado y por lo tanto el coste euro metro cuadrado no es directamente el coste del bote entonces bueno por ahí también se suele intentar colocar el producto pero claro no colocar en el mal sentido de la expresión sino en el sentido de que entiendo que es útil que es un producto válido para todos Sí que en ese aspecto bueno Ana no lo ha comentado directamente pero sí que es verdad que en el sector específicamente de detergencia por ejemplo la evolución hacia productos concentrados ha sido muy habitual Susana ha comentado el tema de la servitización y el contrapeso que tiene sobre el esfuerzo propio de vuestra instalación Inés ha hablado un poco del tema de la colaboración y específicamente por ejemplo hablando de envases hablábamos en el sector de la posibilidad incluso de imitar formas de comercialización que tienen otros subsectores dentro a ver el clásico es el tema de gases es decir un depósito instalado propiedad del propio proveedor en tus propias instalaciones y que el producto se venda en el momento que sale del depósito pero sí que tiene implicaciones al final normativas y en ese aspecto por ejemplo la concentración la química es la química la concentración suele llevar aparejados peores pictogramas entonces bueno pues en ese aspecto la evolución es compleja yo sí que tenía aquí bueno una pregunta que subyacía en todo bueno no sé si tenéis alguna pregunta por ahí venga voy yo si soy químico pero no voy a hacer una pregunta química me ha extrañado bueno me ha extrañado quiero decir apostéis mucho porque la etiqueta del ecolabel se entienda mi impresión es que no que si tres productos del mismo estilo tienen una etiqueta ecolabel pues el consumidor va a estar en la misma duda que si no la tienen yo bueno claro puede tenerla esto de que los tres son buenos pero entre ellos como elegir ojalá llegáramos a ese tipo de situación yo estuve en un proyecto que no tenía que ver con productos químicos sino que tenía que ver con productos electrónicos y de alimentación y que hizo una encuesta digamos en varios países era un proyecto europeo a usuarios con el objetivo de digamos dictaminar qué tipo de coetiqueta les gustaba más y triunfaban claramente los colores y los A++ los B etcétera es decir lo que se ha impuesto un poco en los productos electrónicos que ya lo vemos aparecer en el Nutri-Score con todas sus dudas y demás que lo vemos aparecer en los vehículos que tienen obligación de entrar a ciudades a sus manzanas centrales y demás y bueno yo no sé si entre vuestros clientes habéis demandado preguntado o bueno no necesariamente de vuestros clientes allá cuando vendáis a cliente final usuario final si este tipo de inquietud se le pregunta y se le demanda para saber pues bueno si se va a aclarar o no se va a aclarar porque claro química demonización total productos de este estilo no queremos ni uno queremos usar vinagre y ya está que es pura y maravillosa ¿no? entonces bueno ¿cómo lo veis? bueno la respuesta que tenemos del cliente de momento como he mostrado en la diapositiva está siendo muy buena los productos con etiqueta Ecolabel esas líneas están teniendo en estos últimos años un crecimiento muy potente lo que tú planteas sí que la Comisión Europea también anda detrás de eso y están dudándose y pasar de lo que es Ecolabel a un PEF que se llama que básicamente es como el Nutri-Score o sea al final le ponen colorines y le llaman ABCD E tienen las 5 he estado mirando yo ese proyecto y sí que verdaderamente tal vez sea por ver no lo sé al final le dan un PEF-Score que le llaman y a partir de ahí lo del ABCD y sí que pone que los clientes les ponen lo que estabas comentando la opción de coger el sello Ecolabel o el PEF y se orientaban hacia el PEF eso es cierto pero bueno todavía es un proyecto que está gestándose Dios sabe cuando saldrá y aparte compara cosas diferentes por lo tanto yo no tengo claro que las dos cosas no puedan llegar a coexistir en el sentido de que como digo el si diré el Ecolabel se basa en criterios que tienes que superar para entonces la diferencia entre un producto con sello Ecolabel y un producto que no tenga el sello Ecolabel es significativa es realmente brutal el PEF-Score se le puede aplicar a cualquier producto y no necesariamente está basado en temas medioambientales se le aplica un análisis del ciclo de vida que mira otra serie de cosas con lo cual las conclusiones a las que llega son diferentes yo creo que hay margen para la coexistencia y por lo que yo sé es algo que todavía se está planteando en la gestación de ese PEF pero sí creo que en el futuro porque de hecho yo por lo que he visto en la Comisión Europea está detrás de que haya ese PEF o sea ese ese Kimi-Score vamos a llamar ese PEF-Score y entonces creo que lo vamos a ver en las etiquetas de los productos en un futuro no muy lejano todavía está en proyecto bueno antes de darte paso y mientras te llevan el micrófono bueno una pregunta que si al final bueno Susana está más ocupada en temas de gerencia dirección clientes tal pero Ana y Miquel sois de laboratorio básicamente ¿no? sí que es verdad que bueno nos encontramos ahora mismo con el tema de la legislación de fin de conciencia de residuo y un papel que tienen los gestores de residuos de recuperar materiales y volver a meterlos en el mercado en esa labor que hacéis vosotros de desarrollo en laboratorio el planteamiento ese es constante es decir la incorporación de un disolvente recuperado es una opción que tenéis sistemáticamente en mente o a ver ya sé lo que me vais a decir pero sí que es verdad que en muchos departamentos de compras de muchas empresas ah no no que esto me va a dar problemas de calidad que luego en línea la liamos no sé al final cómo convencemos a la gente de ese tema de que los disolventes recuperados ahí en Sojecar pues que al final pasen a ser parte de nuestra compra habitual en el sector no te comentaba que en este caso nosotros en nuestro caso claro igual Miquel con el tema de pinturas igual hacéis vosotros más el tema de utilización de este tipo de disolventes claro igual ahí podéis contestar mejor nosotros por ejemplo llevamos no sé no sé en ellos si tenemos como dos mil productos distintos tenemos como muchos productos para muchos sectores y entonces el tema por ejemplo este en concreto no nos ha surgido no estamos ahora mismo consumiendo disolventes pero es un planteamiento que sí que nos hemos hecho una de las cosas que tenemos es lo que comentabas tú el tema de la problemática de que te garanticen que siempre va a tener la misma calidad eso sí que hay y por ese punto por ejemplo sí que nos ha tirado un poquito para atrás ahora mismo entonces igual Miquel bueno sí que es verdad que ese punto es importante en muchos casos además la manera en la que se valoriza algunos tipos de residuos de esas características es bueno pues que alguien te lo da y tú se lo devuelves entonces al final realmente estás trabajando para el mismo cliente entonces te estás asegurando que lo que recibe es lo mismo pero bueno yo creo que hay que trabajar en ello hay que trabajar en que realmente tengamos lo mismo o que por lo menos cumpla las especificaciones que se establezcan vamos en todos los casos Hola me llamo Chiara y soy de una organización bueno trabajo para una organización sueca que está detrás de una etiqueta ecológica global para ordenadores smartphone pantalla si tenemos criterio químico ¿no? por ejemplo y tenía una curiosidad en vuestros sectores bueno vuestras categorías de productos ya que hay un montón de políticas europeas que prohíben sustancia química eso ¿soleis utilizar sistemas de evaluación de sustancia química alternativas como yo que sé green screen cuando se tiene que sustituir algo que está prohibido con una nueva sustancia química que tenga las mismas prestaciones no sé una curiosidad bueno no hemos quitado hasta ahora que estaba dentro del programa el reglamento RIC ¿o lo hemos quitado? ¿sí lo hemos quitado? no hemos llegado a aceptarlo pero está ahí pero sí que es verdad que en el sector tenemos asumido y yo creo que Ana lo ha explicado muy bien en cuanto un producto entra en anuncio de restricción tienes que ponerte ahí a trabajar para sustituirlo o sea no hay otra eso es un tema que fuera del sector no se entiende muy bien Ana lo ha dicho pero lo que no se entiende muy bien y es que los productos van cambiando de clasificación y te encuentras con que algo con el que trabajabas toda la vida pues de repente tiene calavera y entonces te provoca automáticamente pero si es lo que le he vendido al cliente siempre entonces esos proyectos sí que están y cada vez estamos viendo y bueno si eso bueno no sé Ana al final lo comentabas estamos viendo más la sustitución de materias digamos de origen no renovable por material bio y además digamos de graduación inferior lo que pasa es que no y eso le llega a una pregunta que yo tenía ligo con la pregunta que hacía que es el tema de la sistematización y la medición en todos estos temas entonces sí que es verdad que el ecodiseño va un poco en esa línea o sea el tema de incorporar los productos sustitutivos de forma sistematizada en ese aspecto en ese aspecto nos tenemos que convencer de que natural biológico no significa bueno o sea tenemos que tener también esa percepción no en el tema a ver nosotros por ejemplo y me imagino que vosotros también en vuestro sector de forma sistemática hacemos bueno de hecho tenemos programa para el tema de las hojas de seguridad con la cantidad de producto que tenemos necesitamos un programa que bueno que ya digamos conecta con con las bases de datos de tal manera que te está actualizando constantemente las materias primas las sustancias y los cambios y de hecho normalmente te suelen avisar en asociaciones o como donde estamos por eso ponía un poquito en la presentación que era importante tener estar siempre pues en contacto con boletines de información asociaciones y tal que te van avisando también con tiempo también los proveedores suelen hacerlo la mayoría te suelen dar avisos de oye esto ya se está preveyendo que dentro de unos meses va a cambiar o dentro incluso de dos años que ya va un poco a futuro entonces en el tema de lo que comentabas las materias primas muchas veces o las sustancias con el programa de hoja de seguridad ya te van avisando de han cambiado todas estas hojas de seguridad de repente a veces te encuentras que te han cambiado no sé cuántas hojas de seguridad te dicen ¿quieres actualizarlas? y empiezas a mirar ¿qué es lo que ha cambiado? empiezas a mirar y dices ahí va es que mira el resulta que el tolueno ahora ha pasado a tener el pictograma o la frase pues H300 y pico que antes no tenía entonces eso ya te implica que vas a tener que cambiar otra de las veces lo que comentaba los proveedores mismos te dicen y te dan las opciones muchas veces ellos mismos dicen mira vamos a dejar vamos a discontinuar esta materia prima pero todavía está en la opción y se discontinúa porque ha pasado a ser tóxico y a nosotros ya no nos interesa tampoco fabricarla entonces te dan varias opciones para que tú vayas haciendo pues modificaciones en tus productos que a veces te salen bien y a veces tienes que ir buscando otras porque no te funcionan y tienes que buscar otras alternativas sí no sé vosotros si pasa lo mismo todo lo que has contado igual igual os decía que para la grabación necesitamos que hablemos el micrófono no comentaba si la variable ambiental se tiene en cuenta en esas variables y si la respuesta es sí evidentemente el tema de la clasificación y el reglamento RIC y el reglamento CLP pues al final nos van condicionando en ese aspecto sí que es verdad que es ¿quién lo ha dicho? creo que ha sido Susana no sé quién ha sido es un poco triste el tema de trabajar un poco corriendo detrás de la legislación pero a veces no nos queda más remedio para terminar lo que comentaba Ana del tema de cambios y sustituciones yo siempre cuento una anécdota de una empresa hicieron un desarrollo estaban súper contentos porque habían no solo eliminado la calavera sino quitado todos los pictogramas porque habían sustituido una materia prima a pasar a una que no estaba clasificada y estaban súper contentos hasta que apareció la Guardia Civil en la puerta y era porque resulta que la sustancia estaba afectada por la normativa de precursores de drogas y entonces tenían habían detectado que estaban comprando de repente cantidades ingentes de material en un lugar allí en el Duranguesado y apareció la Guardia Civil en la puerta entonces sí que es verdad que el esfuerzo que se hace el sector por mantenerse al día y por seguir evolucionando pues se ve muy condicionado por la normativa y a veces pues la normativa te sale por donde no te esperas ¿vale? pero sí que es verdad que bueno que intentamos responder a esa demanda y que somos conscientes de que estando al inicio de muchos productos y muchos servicios de muchas cadenas de valor pues nuestro papel va a ser muy importante y como no tengo tiempo para más pues muchísimas gracias a los cuatro muchísimas gracias a Iove por la organización espero repetir porque la verdad que me lo he pasado muy bien y nos veremos en todo yo creo que el año que viene o dentro de dos dentro de dos vale aunque a Iove igual le da el patatús como tenga que organizar otro el año que viene gracias a Iove igual le da el patatús gracias a Iove igual le da el patatús gracias a Iove igual le da el patatús gracias a Iove igual le da el patatús